Música Muy buenos días Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Pues a un día de la celebración de independencia De los 201 años de vida independiente Pues es importante hablar y reflexionar un poquito Con respecto a estas fechas tan importantes Para todas y todos los matemaltecos Por ahí pues se dicen muchas cosas con respecto a la independencia Por un lado nada que celebrar, no somos independientes Y creo que han habido procesos interesantes A lo largo de estos 201 años Y pues si hubo independencia Si nos independizamos de la madre patria De España A que tenemos ahora que averiguar Si realmente los guatemaltecos Estamos viviendo independientes En el pleno desarrollo De manera integral como guatemaltecos Si tenemos acceso a la salud Si tenemos acceso a la educación Si tenemos acceso a la justicia Si tenemos acceso a todo lo que tendríamos que tener acceso Y que la constitución política de la República de Guatemala Nos dice que tenemos derecho Y que por ende deberíamos de tener acceso Pues tenemos nuestra bandera El azul El celeste y el blanco que nos representa El escudo nacional Y pues de alguna manera Símbolos Con los que te sentís orgulloso Que te representan en cualquier lugar del mundo En el que estés Y ves tu bandera Y les digo ¿Por qué me ha pasado? Y te sentís Emocionado De ver tu celeste y blanco A donde vayas Porque te representa Porque sos guatemalteco Porque vivís en la tierra Más hermosa y rica Que puede haber en este hermoso planeta Que se cultiva de todo Nuestros colores Nuestras tradiciones Nuestra riqueza cultural Nuestros 25 idiomas Los colores Y que nos representan tanto Nuestras comidas Pero Pues en este momento Creo que no Estamos viviendo de manera integral Y de manera plena Como lo dice nuestro himno nacional Con todo lo que hace falta Para que alcancemos realmente La plenitud Como ciudadanos guatemaltecos Y guatemaltecas que somos Persecución a jueces independientes Persecución a medios de comunicación A la oposición política A organizaciones A defensores de derechos humanos De la tierra y del agua El día de hoy En estos días tan especiales Y los que nos sentimos Tan identificados Con este hermoso país Tenemos que reflexionar Y ojalá Que cada Masazo Cada redoblante Que se da al bombo Al redoblante A la lira En estos desfiles Fuera un llamado A ser mejores ciudadanos Pero también Un llamado A levantar la voz Cuando no estamos De acuerdo con alguien Un llamado A exigir nuestros derechos Primero a conocerlos Y luego a exigirlos Porque Guatemala es grande Porque Guatemala es plena Porque Guatemala es rica Pero desgraciadamente Está cooptada En todos sus niveles En sus instituciones Como vemos Entrar un alcalde Y como sale Como vemos Entrar un diputado Y como sale Y cuando hablo Con esto me refiero A económicamente Tenemos un salario Y deberíamos De sentirnos Privilegiados A ser servidores públicos Y no irnos A servir del Estado Ojalá Que estos días Pues piensa usted Lo importante Que es el guatemalteco Y de cómo podemos Hacer más grande Este nuevo país Ahorita Lo tiene sumamente Preocupado Esta inversión Que hacen Con los recursos Económicos De los agentes De la PNC Y pues ojalá Que esta jugada No sea para Perder esos recursos Y poner en riesgo La jubilación Y los recursos De los agentes De la PNC Y desde ahí Les digo Tenemos que estar Haciendo auditoría social Cuestionando Cuestionándonos Y cuestionar Las autoridades Que están teniendo Las decisiones Oportunas Para el mejoramiento De usted De cada uno De los que Tenemos nuestro Hermoso de pericia Que somos guatemaltecos Que esté muy bien Cuídese mucho Y es tiempo De que Pues pensemos Para donde va Este hermoso país Y para donde podemos Conducirlo Si nos ponemos Las pilas Que esté muy bien Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar En nuestros videos Tu poderoso Me gusta Ya que es una motivación Para llevarte Más contenido Suscríbete Activa Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales Favoritas Con tus familiares Y amigos Recuerda Que tú tienes La última palabra Tus comentarios Es importante Para nosotros Nos vemos En el siguiente video Adiós Tienes Tienes